Ahorita está muy de moda esto de la hieloterapia, ¿ayuda en algo? Sí, fíjate que se utiliza para ayudar al drenaje linfático, incluso la hieloterapia, la presoterapia, son parte del tratamiento para el paciente con serulitis, nada más que en pieles blancas y muy delgadas, hay que tratar de no ponerlo durante mucho tiempo porque sí puede causar una irritación. Sí, hemos visto muchos videos de Michelle Renaud, una de las actrices que le da mucha promoción a ese tipo de terapias. Ahora, ¿las mujeres delgaditas también lo pueden tener? Sí, fíjate que para ellos yo les recomiendo mucho el jugo de toronca, pero tibio, o sea como si fuera un té, porque se aumentan las pectinas y si usted tiene problemas de celulitis, hágase el jugo de toronca, lo puede poner a calentar, que no quede muy caliente y se lo puede tomar todas las mañanas y van a ver cómo les ayuda a las que tienen celulitis que son delgadas. Y bueno, los alimentos que también tienen mucha vitamina A, todas las hojas verdes, la zanahoria también, las acelgas, las espinacas son buenas. El agüita de coco, ¿qué tal nos quedaría? Es hidratante y sí les ayuda, pero también recuerden que el coco, o sea, contiene sodio, contiene potasio y lo ayudamos mucho para los problemas de hidratación, sin embargo, en exceso también tiene grasa el agua de coco.